... Hay mucha gente pensando buenas ideas para hacer un negocio, una empresa o una obra de arte, you see, pero no se identifican con ambas al mismo tiempo y no entienden que el arte y el empresarismo son dos alas de un mismo pájaro, my friend. Si tú estás viviendo en el siglo XXI, tú tienes que tener la habilidad no tan solo de hacer buen arte como el que tengo aquí detrás en el pueblo de Huánica, Puerto Rico, sino también de vender tu arte, de poder dominar y navegar efectivamente el mundo empresarial, el mundo de los negocios, el mundo donde puedes monetizar tu talento y tu creatividad, ¿ok? Ya eso de ser o artista o empresario murió. Este es el momento que te vuelvan los dos a la vez, my friend. Este es tu momento. Este es el momento. Gracias por ver el video.